Nosotros los venezolanos, somos mucho más que un triste febrero. Buenas noches, bienvenidos a la fiesta. Venga ya, a divertirse que la noche está por empezar. Vieron, acompañamos en esta fiesta musical. Bailaremos, cantaremos, todos juntos estaremos. Venga que ya ha comenzado la función. Llevará esta noche, llevará a la fiesta. 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 Llevará esta noche, pastelero, llévala 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 a la fiesta.